En un polígono regular de n lados, desde sus cuatro primeros vértices, entonces acá, consecutivos, se pueden trazar tres n diagonales, establece las relaciones pertinentes y calcula la medida de un ángulo interno. Bueno, profesor, cuando hablamos de las diagonales, el número de las diagonales de k vértices será igual a n por k menos, profesor, k más uno por k más dos sobre dos. Eso nos diría la fórmula general. Muy bien, me dice acá un polígono regular de n lados, entonces n, ahí lo tendría, n desde sus cuatro vértices. Entonces, profesor, número de diagonales de cuatro vértices de n lados sería cuatro por n menos cuatro más uno, cinco, cuatro más dos es seis, todo sobre dos. Pero sucede que esto dice, sale tres n. Tres n es igual a cuatro n menos, profesor, factorizo mitad uno, simplifico mitad dos, tres. Tres por cinco es quince. El quince paso al otro lado y es igual a cuatro n y el tres n pasa a restar. Quince es igual a quince lados, pero acá me pide, calcula la medida de un ángulo interior. Entonces, profesor, acá, el ángulo interior es igual a ciento ochenta grados por n menos dos sobre n, quince. Muy bien, profesor, acá, quinta, de este aspecto, ter, quinta ya, quinta tres, quinta, quinta, tres por cinco, quince, sobra tres, treinta, quinta seis, treinta y seis. Tercia uno, tercia uno, tercia uno y dos. Por lo tanto, estaría quedando que dicho ángulo interior es doce por trece. Y esto sería igual, doce por trece. Abro aspa, tres por dos, seis. Cruzo aspa, uno por tres es tres, dos por uno es dos. Dos más tres, seis, cinco. Dos más trece es cinco. Acá sería cinco. Ahora, cierro aspa, uno por uno, uno. Y doce por trece es ciento cincuenta y seis grados. Sexagesimal. La respuesta.